Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Suzuki Jimny Heritage y como dice que el título, Identidad Retro al Cuadrado bueno, si la actual generación de este legendario todoterreno japonés, o sea el Jimny, ya le gustaba a todo el mundo hay que esperar a verlo con esta versión limitada que solo tendrá 300 ejemplares con una decoración exterior con cierto sabor ochentero y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, desde la llegada de su tal generación, el todoterreno japonés Suzuki Jimny se transformó en un coche bastante deseado, tanto como para morir de éxito en Europa donde la enorme demanda y la actual normativa de emisiones llevó a que sea un coche con una corta vida dentro, por ejemplo, del mercado europeo, precisamente desde donde es esta misma página web Carandriver España al menos hasta el momento, al menos hasta la llegada de un nuevo Jimny que además tendrá una versión totalmente eléctrica y bueno, sin duda la clave de su gran éxito está en su diseño adorablemente retro y compacto, acompañado con un apartado todoterreno bastante solvente que dio forma a un automóvil bastante deseado y bueno, y más lo será con esta versión especial Jimny Heritage que estará limitada a tan solo 300 ejemplares y que por si no fuera suficiente con su aspecto actual añaden ahora colores y vinilos con un sabor que recuerda a las primeras generaciones de este famoso 4x4 Nippon y bueno, basado en el acabado GLX, este coche presenta una cuerda barro de color rojo y con franjas laterales con un toque retro con diversos colores este nuevo estilo se puede pedir además con una línea de pinturas con los colores flat pear jungle green, white o medium gray y bueno aparte también se puede ver incluida una llanta de aleación con 5 pulgadas a nivel mecánico siempre estará asociado a una caja de transmisión de 5 velocidades de tipo manual y tracción 4x4 y bueno a nivel de equipamiento equipamiento todo esto se suma a lo ya presente la versión GLX con unos faros LED automáticos faros antinieblas frontales cámara de visión trasera un completo apartado multimedia que posee un sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay equipo de sonido que posee dos parlantes volante de cuero navegador navegador GPS y climatizador tanto de aire acondicionado como de calefacción aparte de algunos asistentes como avisador de cambio de orden de carril y frenado de emergencia automático y bueno la mala noticia para los que viven por estos por ejemplo por España de donde es esta misma página web o sea que harán driver España que al igual que el resto del Jimny no se verá este Heritage en España de hecho esta versión limitada que solamente tendrá como yo ya dije 300 unidades o sea 300 ejemplares será exclusivamente para el mercado de Australia donde tendrá un precio de 33.490 dólares locales algo así como algo así como 30 millones de pesos chilenos más más 695 por los colores opcionales únicamente el blanco está disponible como color de serie bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao